Está con nosotros el maestro Rodrigo González Jacob. Rodrigo, súper bienvenido, gracias por tu tiempo y por conversar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes. Súper, el lujo es mío de estar aquí. Muchas gracias por convocarme y un saludo a Gonzalo, que sé que está del otro lado haciendo la magia. Y bueno, aquí estamos transitando una forma diferente de vida. Adaptándonos. Adaptándonos, adaptándonos. Y esto nos ha llevado a hacer muchas preguntas también en función de cómo vamos a ir, creo que todos los que somos músicos, y músicos sobre todo de escenario, o sea que tenemos esa relación con la música en vivo, del público, de hacer en conjunto. Bueno, estamos transitando, estamos pensando, lo primero que hemos hecho, como todos, es salir a rescatar cosas del archivo, salir a armar estos videos que cada uno toca en su casa, con lo que tiene, con el celular, con uno con un micrófono, otro, aprender a editar, juntarnos, empujar un poquito que son, un poquito para adelante, y son obviamente paliativos paliativos de la situación que estamos transitando. Pero... Ustedes estuvieron haciendo muchos, disculpad que te interrumpa, pero esto está bueno, están en el canal oficial de YouTube, el Damos Una, hay varios videitos ya subidos de ustedes en casa, haciendo música, muy lindos, así que los invitamos a chusmear. Bueno, perdón la interrupción, Rodrigo, contanos un poco, en principio vos sos graduado de la carrera de dirección, pero empezaste estudiando piano, o de 11 las dos. Es largo, yo usé las bondades del Damos, entonces estudié piano, estudié viola, estudié dirección coral, orquestal, y composición. Es una formación general. Parece que son muchas carreras, pero en verdad es una misma carrera con algunas variantes de las carreras específicas, digamos. Pero sí, tengo el título de piano, tengo el título de viola, y finalmente en la licenciatura, por lo menos hasta cuando estaba yo, había que optar por una y opté por dirección orquestal. Así que, pero bueno, la formación del músico integral. Claro. Y dirigís la orquesta académica, que nos gustaría saber un poco de cuándo surgió, hace cuánto que están tocando juntos, cómo surgió la trayectoria, ¿no?, del grupo. Bueno, es una historia larga, porque la historia de, yo creo, y ya te lo aviso, vas a tener la primicia, en algún momento voy a escribir un libro de la construcción de esto, porque es una historia maravillosa de muchos años, de mucho esfuerzo, de la suma de muchas voluntades, porque una orquesta terminada, vamos a hablar de una orquesta terminada, y vamos ahora a ir al principio. Es una estructura muy grande, no solamente un montón de músicos que se juntan a tocar, sino que hay una estructura, hay logística, los atriles, las partituras, las ediciones, ir a tocar un lugar, gestionar los seguros. Me has ayudado varias veces con los traslados, los fletes, que hay que llevar este, que hay que llevar el otro, que dónde dejamos los timbales. Es toda una infraestructura, que quién comunica, que quién, hay un inspector, todo un universo, ¿no? Entonces hemos tratado de replicar las megaestructuras de las grandes orquestas, pero con el corazón nuestro que tenemos. Entonces, la historia es que estamos, y justo este año estábamos por, ya habíamos tenido un crecimiento muy sustancial, el año pasado llegamos a diciembre con una orquesta entre 50 y 60 músicos, de los cuales ya había 40 confirmados para arrancar, sin contar todos los nuevos que se sumaban este año. Era una linda... Pero el germen de esto, si voy para atrás ahora, era muy, muy para atrás. Y vos sí que interrumpime cuando... No, digo, no está conformada solo por alumnos. O sí, no. A ver, los alumnos son los que tienen la prioridad. En este momento nosotros no tenemos una base de alumnos tan grande como para sostener una orquesta. El alumnado tiene como obligación cursarla, creo que durante un año, en la carrera, y después puede volver a recursarla, entre comillas, como manera optativa. El gran corazón de la orquesta se está armando por gente que ya la ha cursado y ha decidido quedarse, y que siente una representación institucional a partir de eso. Y tiene que ver con los objetivos de la orquesta. Porque los objetivos de la orquesta, principalmente, lo que tienen es estimular la producción adentro del damus. O sea, más allá del, obviamente, el aprendizaje, el repertorio básico que necesitan los músicos para formarse y seguir aspirando para un músico de orquesta, tocar en una orquesta es una salida laboral que prácticamente cualquier músico ha transitado. Después puede decidir algo solístico, puede decidir hacer otro tipo de cosas, pero siempre es, digamos, una instancia que todos conocen, el hacer música en conjunto, y la idea es lo mismo, que como si fuese de cámara, pero expandido, en un organismo mucho más grande. Que se abordan otro tipo de obras con otro tipo de complejidades. Pero aparte de eso, nosotros, para mí la idea fundamental es que sea un instrumento que atraviese las necesidades que tienen distintas partes de una educación, de la institución educativa, entonces. Que en caso de solistas, como fue tu caso, si ibas a presentar a Alemania, entonces si ibas a tocar un concierto, necesitabas tener una experiencia con orquesta. Y la orquesta tiene que brindarte esa posibilidad, dentro de sus posibilidades. Lo mismo con los compositores, lo mismo con los cantantes. Sí, ahí me contabas un poco que fue un poco que agarré yo justo mi debut con orquesta, con la gestión de lo que ahora es la orquesta académica, y esto fue más o menos hace cuatro años, para volver un poco al origen de cómo surgió. Claro, el origen está, digamos, sobre la Camerata. La Camerata es un ensamble de cuerdas, que este era el décimo año, o este año teníamos los festejos de la década, y que a lo largo, más o menos, a partir del 2014-2015, había una materia de, como es de práctica orquestal, que no se estaba pudiendo cumplir, entonces nosotros empezamos a poner, a trabajar con el organismo de la Camerata, que es una ensamble de cuerdas, para poder terminar de cumplimentar esto, y ahí se empezó a gestar, casi de una manera natural, lógica, digamos, eso no, no... Y bueno, fue creciendo en este momento, vos entraste cuando ya éramos orquesta, pero estábamos en pañales, por así decirlo. Y el origen, origen de la Camerata, que hoy tiene diez años, fue, yo estaba, como dije, estudiando dirección orquestal, pero también estaba con la viola. Entonces estábamos en música de cámara, y como instrumento melódico, en ese momento te mandaban a tocar, había muchos pianistas, y pocos instrumentos melódicos, entonces yo tocaba, tal concierto de viola con este pianista, tal concierto con este guitarrista, tal, yo decía, pero yo quiero hacer un poco de música de conjunto, no había, en esa época el damos era más chiquito, no había tanto como ahora. Entonces la profesora me propuso, bueno, si vos querés tocar, yo quiero tocar un trío de cuerda, un cuarteto de cuerda, armálo, me dice. Y bueno, yo traje, traje amigos, uno, o sea, gente que por ahí, algunos no tenían nada que ver con el damos, los que pude pescar del damos, y armamos. Y ahí se armó un ensamble de cuerdas, que fue creciendo, solito, y, cierto de haber sido, en el 2003, 2004 que arranqué, y el, el conjunto creció, creció solo, se alimentaba, básicamente, de alumnos del damos, fue creciendo, 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 muchos años después, yo me recibo de la carrera de dirección, en el medio, yo al principio dirigía, pero tocando, y tocando desde la viola, cosa que salió bastante ridículo, pero, estaba en mi germen, y hacía los arreglos, y las cosas, y adaptaba, sinfonía, suite, esto, el otro, cualquier cosa, y ahí fui teniendo la, digamos, la parte práctica, de todo lo que estaba aprendiendo, a la par. Y bueno, en un momento, el organismo ya cobró, una dimensión, que necesitaba alguien, que se parara a dirigir, y ahí, bueno, dejé el instrumento, agarré la batuta, y comencé. Tomaste la punta, y allá vengamos. Nosotros habíamos dado, tantos conciertos, en el damos, y representando al damos, pero el nombre del conjunto, se llamaba stringendo, en esa época. que en algún momento, bueno, vino como propuesta institucional, la de ser, pasar a formar parte del DAMUS, como un organismo representativo, porque en verdad, el 90% de nuestros integrantes, eran estudiantes del DAMUS. Y entonces, en este camino, ya se empezó a gestar esto, bueno, vamos a acompañar a alguien, que necesita dar su concierto de piano, ¿no? Alguien que necesita dar su tesis de guitarra, vamos, y se empezó a cumplir esa función. Y en el medio, teníamos ayuda de los profesores de cámara, que nos iban guiando, por un proyecto, que ya tomaba su propia, su propio abuelo, su propia identidad. Entonces, en verdad, por eso digo, si la orquesta tiene 5 años, tiene 5 años, pero tiene 15, o no sé ya cuándo, hay que sacar la calculadora, pero, es el desarrollo de alumnos que se han ido juntando, y yo en ese momento era alumno, con interés de hacer música, y enmarcarlas en la cuestión institucional. Entonces, nuestros solistas, ya sean cantantes, instrumentistas, arregladores, compositores, etcétera, etcétera, eran todos productos del Dammus. Así también hemos llegado a hacer funciones de ópera, varias veces, con la compañía de ópera, interacciones con música de cámara, interacciones con profesores, individuales, incluso algunos de nuestros conciertos de orquesta, vienen los propios profesores a tocar, con sus alumnos, entonces ya hay alguna interacción que se está dando, digo, no es algo impuesto, sino que se va dando por, digamos, es obvio, y por la naturaleza propia de esto. Entonces, y a la par, vamos creciendo con la idea de que esto tiene que ser del Dammus, para el Dammus, y que genera una producción artística, que por momentos tiene, digamos, se despega de solamente una audición de una cátedra. Entonces, hemos logrado tener presencia en los ciclos más representativos de Buenos Aires, tocado en el CCK, en la Usina del Arte, en todos los lugares, digamos, a los que puede tocar una orquesta entrejuvenil, casi semiprofesional, podemos. Claro, que es muy enriquecedor para ambas partes también, ¿no? Porque, bueno, estar adentro de la orquesta y crecer de esta manera juntos, que está buenísimo. Buenísimo, Rob, gracias por compartirnos. Tenemos algunos mensajitos que nos van llegando. Cristina Vásquez manda felicitaciones al licenciado González Jacob por su maravillosa construcción de nuestra orquesta académica y de la camerata y el alto nivel musical que ha alcanzado por su liderazgo. Extrañamos sus sonidos, ya volveremos. Dice Cris, le mandamos un beso enorme. Un beso enorme a Cris, que se cuide, que la queremos mucho, la necesitamos mucho. Por favor, necesitamos a Cris y esas manos sanas y salvas. Muy interesante entrevista, dice Pablo, que también le vamos a mandar un beso muy grande. Bueno, y agradecer a todos, por supuesto, a los que nos están escuchando y van siguiendo. Ahora, Rodrigo, nos gustaría, sí, escuchar un poquito de música, de lo que estuvieron haciendo y tenemos algo de Beethoven para compartir. ¿Quieres contarnos un poco? Antes de cerrar, me gustaría decir que cualquier alumno o músico que esté interesado en, digamos, generar algún tipo de interacción, nosotros tratamos de recibir todo. Aún el día de hoy estamos siendo muy activos con la gestión, después veremos hacia dónde va, pero que se acerquen, que se acerquen porque esta orquesta no es ni la orquesta de, no es la orquesta de nadie, es nuestra orquesta y la hacemos entre todos. Entonces, ahí está la invitación a los cantantes, a los solistas, a los instrumentistas, a los profesores, a los compositores, a los arregladores, a todos los que quieran formar parte del quehacer de esta cuestión musical y crecer con la experiencia. O sea, los brazos abiertos, nos escriben por el Facebook, por el Instagram o a Producción Damos, hablan con Lucía, los va a recibir, perfecto, algo vamos a hacer, así de par en par las puertas abiertas para quienes estén interesados. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias, muy generoso, ya te voy a estar escribiendo. Tengo un conciertito ahí en dedos, no, mentira, bueno, sí, por supuesto, y pueden escribir al mail de producción que después, bueno, lo pueden hacer tranquilamente, por supuesto. Entonces, contanos qué vamos a escuchar. Bueno, hay un registro que es un registro un poquito casero de la, creo que es el primer movimiento de la primera sinfonía de Beethoven, es un concierto que realizamos en el Salón de Honor del CCK el año pasado, en el marco de una invitación muy, muy especial, que obviamente hubiéramos tenido este año otros espacios un poquito más importantes, la Sala Argentina y tal vez La Ballena también, quedará para cuando se reabra, pero esa fue una muy linda experiencia, una de las primeras experiencias del año pasado, así que esa es una orquesta todos los años, la orquesta arranca un poquito inmadura, por así decirlo, hasta que toma su madurez llegando hacia fin de año, porque hay un recambio de muchos componentes de un año al otro. Por eso es una orquesta que, la que van a escuchar, es una orquesta de, creo que mayo-junio, así que está dando su primer pasito. Y es un lindo registro que quedó y encontramos en internet y propio para mostrarlo. Buenísimo, entonces lo vamos a escuchar, los invito igual también a quedarse, porque en la segunda parte vamos a conversar con el licenciado Camilo Santo Estefano desde Austria, que nos va a contar sus experiencias. Y los invitamos a las 20 horas que estrena, tenemos programa nuevo, un programa contemporáneo con Martín Launagaray, Lorena Torales y Gustavo De Leonardis, que van a estar entrevistando a Santiago Santero. Así que, bueno, también los esperamos a las 20. Rodrigo, te vuelvo a súper agradecer tu tiempo y todo lo que nos comentaste y, bueno, un placer va a ser escucharlos ahora en un fragmentito del video y cuando podamos en vivo. Exactamente. Muchísimas gracias Lucía, gracias Gonzalo y, bueno, estamos en pleno contacto. Un abrazo grande a toda la comunidad del Damos. Totalmente. Gracias. 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 Gracias.